¡Hey! Muy buenas amigos de YouTube, estamos de vuelta en Dungeon Defenders de la Nexus. ¡Buenas! Vamos a ver, ¿dónde hay cofres? Ahí hay uno. Vamos a poner aquí... Un Ops. Normalmente los primeros cofres no suelen dar nada. Nunca. Suelta más los rivales que... Joder, ¿pero tú cuánto mana tienes, cabrón? Yo hasta 200 puedo. Yo tengo 40 ahora mismo. Es que esto cuesta 20. Y la torreta esta es la buena y cuesta 80. Está poco la cosa. Pon en los otros lados. Yo iba a poner esta que es la tocha. La puerta tocha. ¿Comprendes? Mmm. Que ahí necesitarás... Pues eso. Un juego con cosas buenas que... Hombre, lo tuyo ya no es tan lejos. Lo mío. Lo que no me acuerdo es... Como... Como lo tuyo es el... Bueno, a lo tuyo le tienes que subir... El daño... A las torretas tuyas. Bueno, torretas. El aura. El aura es esas. Estarían que le subieras el daño. Déjame a mí, aquí anda. Eh, no, ponte tú en la otra puerta, que no hay nada. Oite. La puerta de la derecha, que no hay nada. Bien, la de la izquierda. En la izquierda, yo. Todo esto es en el medio y en la izquierda. En la del medio, la buena es... Es la que hay, pues. Exacto. Exacto. En esa... En esa zona está tu aura. En esta también hay una aura. Pero vamos, una aura no implica que pase. Las torretas sí. Ya, ya, ya. Pero claro, hay monstruos. ¿Dónde hay monstruos? Ah, ya, ya. Eso, ya. Eso, ya, ya. Ahora voy a la izquierda. ¡Ah, ya, ya, ya! ¡Eee! Esta grave no he quitado. ¡Ah! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! No, ahí no te molesta Pero lo no tenía que poner, ¿qué quieres? No sabía dónde ponerla, algún sitio tendría que... Ahora habíamos colado torretas, como alguna ura tuya No, no me daba, no me daba Bueno, le doy cañón Esto pongo una torreta de fuego y sale un oglo Eso, que resiste al fuego Es que esto es mala suerte La de fuego mía quita 418 por golpe No llego Queda uno Aquí no está Habrá pasado las escaleras No, está aquí Ah, vale un arquero Queda una torreta de fuego Es que hasta no lo suba más el rango No, eso No, no No, no No, no No, no Vamos a mejorar No, no No, no No No, no 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 ¡JUMP! ¡Venga, ayúdalo hoy! ¿Esta es la...? No, nos quedan dos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a ponerle un 6. 4-6. Y yo un 8. Tranquilo. Aquí te voy a poner unos escudos, para que no... Pero lo voy a poner dentro de tu aula. Para que se quede dentro. Ahí, ahí, perfecto. Así no pasan. La del medio ni te moleste. Esa se hace ya su lista. ¿El qué? Cuatro torres. El medio. Meto lo que no está escrito, chaval. Madre mía. ¿Cuánto quitaste? 60. 40. Es lo que tiene, que te explote el tío de las bombas. Vaya tortazo me metió. No. No. Ahora, buscó. No. 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 LOL El tiro de la bomba, más o menos de bien Hostia mía, quince Mía uno, ni más ni la yo, uno A ver que hace esto Mira, esto sí que da vida Bueno, ahora voy a la del medio a ayudar, ¿no? Bueno, se hace solo a la del medio, ¿eh? Yo no estaría tan seguro, ¿eh? Joder Me temo que tiene salado al final, ¿eh? Tú, de momento limpia la puerta tuya, ¿vale? Cuando tengas limpio la puerta tuya, vete Vete en el medio, ¿vale? Vale, vale, dale Limpio la derecha y nos vamos en el medio Dale, dale, vale Dale, dale, dale Porque entre lo que sale es un logro Ya hemos limpiado Espérate, abre Abre los cofres, ¿no? Ya los abrí Vale, vale Pues abro este ahora de camino a la puerta Vale, por aquí no hay mudo Ni yo con esto Me acaba de explotar el pavo de las bombas A ver si me da tiempo a ponerlo de eso Hostia, con lo que hay, chavales En el medio necesitas ayuda, ¿eh? Oye, no, que han tirado todo Hostia, si tiraron todo Todo, todo, no aguantado nada Corre, vente Nada, nada, vamos por eso ¿Qué va? ¿Qué va? Hazme caso, tú dale Estoy viendo cristal Jodiamos, tío Bueno, pues Hemos perdido Pues hasta aquí llega el vídeo Hemos perdido No pasa nada, gente ¿Qué le vamos a hacer, no? ¿Otro día será? En el siguiente capítulo, a ver Hasta ahora